La creación de Adán es la obra más famosa del reconocido artista Miguel Ángel, creada en los años de 1508 a 1512. Podemos observarla en la Capilla Sixtina, en la ciudad del Vaticano. Esta obra cubre una sección del techo de la Capilla Sixtina. La escena representa a Dios y a Adán con los brazos extendidos, con sus dedos casi tocándose. Esta es una de las imágenes más replicadas de la historia. El techo de la Capilla Sixtina había sido opacado por siglos de exposición al humo de las velas, entre muchas otras cosas. Después de una larga limpieza que terminó en 1989, la gente se sorprendió al ver los colores brillantes y vibrantes que Miguel Ángel usó originalmente. Esta es una de las razones por las que esta pintura se encuentra en el puesto 10. Las Meninas de Diego Velázquez fue creada en el año de 1656 y podemos observarla actualmente en el Museo del Prado en Madrid, España. Madrid es la única ciudad donde se encontrarán dos de las 10 pinturas más famosas. Ubicada en el Popular Museo del Prado, Las Meninas no es sólo la pintura más famosa de Diego Velázquez, sino también una de las más grandes. La complejidad del trabajo ha fascinado a los tríticos del arte y al público durante siglos. La pintura cumple una doble función como retrato. Sirve como un retrato grupal de la realeza española, pero también es un autorretrato del propio Velázquez en la obra, que se puede observar a la izquierda. Las Meninas fue encargada por el rey Felipe IV de España. El Nacimiento de Venus es una obra del pintor italiano Sandro Botticelli. Esta actualmente puede observarse en la Galería Ophizzi en Florencia, Italia. Y esta es la pintura más antigua en este top 10. Al casarse con un renovado interés de la cultura griega clásica con el estilo del Renacimiento temprano, Botticelli crea una figura inolvidable con la diosa del amor que emerge de una enorme concha. Venus de Botticelli presenta dos desviaciones significativas de la mayoría de las otras obras de sus contemporáneos. Primero, pintó sobre el lienzo en lugar de la madera, que era más popular. En segundo lugar, la desnudez era rara en este momento. La Joven de la Perla La Joven de la Perla es una obra del artista Johannes Vermeer, con una fecha estimada del año de 1665. Actualmente puede observarse en el Museo Mauritschuis en La Haya, Países Bajos. Este intrigante favorito a menudo se compara con la Mona Lisa. Y además de las diferencias estilísticas, técnicamente esta pintura no es ni siquiera un retrato, sino una pintura de una figura imaginaria con rasgos exagerados. La obra maestra del óleo sobre el lienzo es brillante en su simplicidad. La niña llevaba un turbante azul y dorado y un arete de perlas de gran tamaño. Es todo el foco con solo un fondo oscuro detrás de ella. Esta obra de arte hizo una gira en Estados Unidos, Italia y Japón por ahí del año 2012. Atrajo a grandes multitudes, reforzando un mazo estatus como una de las obras de arte más famosas del mundo. El beso de Gustav Klimt tiene una fecha estimada del año de 1907 a 1908 y actualmente puede observarse en el Museo Upperwälderder en Viena, Austria. Del periodo dorado de Klimt, las influencias artísticas bizantinas se pueden ver en las túnicas altamente decorativas que usa la apasionada pareja de tamaño natural. El Museo Upperwälder dice que, con el beso, Klimt hace una declaración alegórica general sobre el amor como el corazón de la existencia humana. Dado su atractivo magnético, parece que la gente está de acuerdo. Si bien The Kiss no está a la venta, otras obras de Klimt se compran y venden por grandes sumas. Oprah Winfrey se quedó con la obra de arte de 1907, Retrato de Adele Blotchbauer II, por la cantidad de 150 millones de dólares en el 2016, con una ganancia de 60 millones. Guernica es una obra del artista Pablo Picasso, con una fecha del año de 1937. Actualmente se puede observar en el Museo Reina Sofía, en Madrid, España. Esta es la pintura más reciente de esta lista y representa el bombardeo aéreo alemán de la ciudad de Guernica, en la región vasca, durante la Guerra Civil Española. La pintura tiene ese estilo distintivo de Picasso y su examen inquebrantable de los errores de la guerra la convierte en una parte esencial de la cultura y la historia del siglo XX. El Guernica fue trasladado al Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial para su custodia. Picasso solicitó que se extienda la estancia hasta que la democracia regrese a España. Finalmente regresó a Madrid en el año de 1981, seis años después de la muerte del dictador español, el general Francisco Franco. El grito del artista Edvard Munch fue creado en el año de 1893 y actualmente se puede observar en el Museo Nacional en Oslo, Noruega. El grito no es una sola obra de arte. Según el blog del Museo Británico, hay dos pinturas, dos pasteles y luego un número no especificado de impresiones. Las pinturas residen en el Museo Nacional y en el Museo Munch y en el 2012 uno de los pasteles se vendió por casi 120 millones de dólares en una subasta. Al igual que el caso de la Mona Lisa, los atrevidos robos del año de 1994 y del 2004 de las dos versiones de la pintura del grito ayudaron a elevar la conciencia del público sobre las obras de arte. Ambos fueron finalmente encontrados. La figura andrógina en la vanguardia de la pintura del estilo art no está dando un grito, sino que está tratando de bloquear un grito penetrante que proviene de la naturaleza. Se inspiró en una experiencia real que Munch tuvo. La noche estrellada es del pintor neerlandés Vincent van Gogh, creada en el año de 1889. Actualmente se puede observar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La pintura comparativamente abstracta es el ejemplo característico del uso innovador y audaz de pinceladas gruesas de Van Gogh. Los llamativos azules y amarillos de la pintura y la atmósfera de ensueño y remolinos han intrigado a los amantes del arte durante décadas. Van Gogh vivía en un manicomio en Saint-Rémy, Francia, en tratamiento por enfermedad mental cuando pintó La Noche Estrellada. Se inspiró en la vista desde la ventana de su habitación. La última cena es una obra del artista italiano Leonardo da Vinci con una fecha estimada de 1495 a 1498 y actualmente se puede observar en el convenio de Santa María delle Grazie en Milán, Italia. Leonardo, el hombre del renacimiento original, es el único artista que aparece en esta lista dos veces. Pintada en una época en la que las imágenes religiosas todavía eran un tema artístico dominante, la última cena representa la última vez que Jesús partió el pan con sus discípulos antes de su crucifixión. La pintura es en realidad un gran fresco. Mide 4,6 metros de alto por 8,8 metros de ancho, lo que lo convierte en una vista memorable. La pintura ha sobrevivido a dos amenazas de guerra. Las tropas de Napoleón usaron la pared del refectorio en el que se pintó el fresco como práctica de tiro. También estuvo expuesto al aire durante varios años cuando los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial destruyeron el techo del convenio domínico de Santa María delle Grazie en Milán. Y en el número 1 tenemos la Mona Lisa del artista italiano Leonardo da Vinci con una fecha estimada del año 1503 a 1519 actualmente se puede ver en el Museo del Louvre en París. No debería ser una sorpresa que la pintura más famosa del mundo sea esa misteriosa mujer con la enigmática sonrisa. Pero esa es una de las pocas certezas sobre esta obra de arte. Se cree que la modelo de la pintura es Lisa Gerandini, la esposa del comerciante de Florencia Francesco del Giocondo. Pero los expertos no están seguros. Representaba una innovación en el arte. La pintura es el primer retrato italiano conocido que se enfoca tan de cerca en la modelo en un retrato de medio cuerpo. Según el Louvre, donde se instaló por primera vez en 1804. Antes del siglo XX, los historiadores decían que la Mona Lisa era poco conocida fuera de los círculos artísticos. Pero en 1911, un ex empleado del Louvre robó el retrato y lo escondió durante dos años. Ese robo ayudó a cimentar el lugar de la pintura en la cultura popular desde entonces y expuso a millones de personas al arte renacentista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!